¿Cuál fue la reunión de las paritarias sectoriales de salud? Nosotros tuvimos ayer la primera reunión de las paritarias sectoriales de salud, algo que veníamos esperando hace mucho tiempo, que ojalá se hubiera dado meses atrás cuando nosotros definimos en la comisión en las paritarias generales que las sectoriales comenzaban a funcionar en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, la reunión de ayer, la verdad que ha sido una reunión positiva, donde fundamentalmente apuntamos a ponernos de acuerdo en la metodología que vamos a utilizar, porque esta metodología también va a marcar la necesidad de tener resultados a partir de la paritaria. Lo concreto, y me parece que la definición más importante que surgió de ayer, es en la coincidencia en el proyecto que llevamos a la mesa del Ministerio de Trabajo respecto al sector enfermería para tener en el futuro un convenio colectivo de trabajo. Esta es una norma integral que, a diferencia de las leyes, tiene la participación y el aporte de los trabajadores, y que además para luego modificarla cuando sea necesario, también van a tener que consultarle a los representantes de los trabajadores. Esta es fundamentalmente una de las definiciones que surgió el día de ayer, y para eso vamos a comenzar a trabajar inmediatamente. El día 28 se conforma una comisión técnica que se va a reunir en el Ministerio de Trabajo para dictar un reglamento, y a partir de este reglamento empezar a ver la agenda de temas y las cláusulas que habría que componer en ese futuro convenio colectivo. El sector requiere actualizaciones de la ley de la carrera de enfermería, que en su momento fue buena, pero que hoy ya ha quedado fuera de vigencia en algunos artículos. Necesita incorporar nuevos derechos que corresponden al sector de enfermería, establecer mejores condiciones laborales, es decir, una serie de cuestiones que tal vez hoy se han logrado en algunos lugares parcialmente en la práctica, pero que deben estar comprendidos en este texto legal, convencional, que le va a dar una fuerza importante, y que va a ser una herramienta de los trabajadores. Ya va a ser una herramienta de la legislatura, ni una herramienta del gobierno, sino una herramienta de los trabajadores, que tiene la suficiente flexibilidad para acomodarse e interpretarse cuando sea necesario. Las paritarias no pueden basarse solo en la queja o solo en reclamo o en las opiniones, hay que basarse en elementos concretos, hay que dejar un marco normativo claro para poder trabajar y a partir de eso también tenemos que tener algunos resultados completos. En esa inteligencia es que, por ejemplo, el caso de los agentes sanitarios, nosotros hemos pedido que un grupo de entre 35 y 40 compañeros que han quedado en las categorías menores del escalafón de agentes sanitarios puedan ser recategorizados. No lo hicieron por vía de la ley, no lo hicieron por vía de las directivas, así que esto es una alternativa para poder lograrlo. En este sentido se está trabajando y en la próxima reunión llevarían las autoridades una respuesta. Gracias por ver el video.